hola buenas noches buenas noches ¿qué tal estamos? buenas noches buenas noches ¿cómo estamos? hola buenas noches buenas noches bienvenidos tengo tengo problemas con la máquina que está un poco lenta van a disculpar y estoy queriendo medio resolver para no seguir con problemas ¿por qué? si no está muy lenta vamos a ver les compartí el archivo de la presentación ¿verdad? ok vamos a continuar con el tema de ayer ayer voy a compartir la pantalla listo y denme un segundito que voy a ir por agua ya regreso un segundo sí listo 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 Gracias. Gracias por la espera. Estamos prácticamente a dos sesiones de finalizar, así que los invito a que sigamos siempre atentos. Nuestra agenda para el día de hoy. Saludo, bienvenida, presentación del contenido, desarrollo, toma de asistencia, desarrollo de la sesión y el cierre. Aquí vamos a ver ahora el contenido de sesión, insertar filas, eliminar columnas, fila de totales y la segmentación de datos. ¿Cuál es el objetivo? Entonces, que al finalizar la sesión seamos capaces de utilizar los métodos prácticos para mejorar el estilo de las tablas básicas. Entonces, para insertar una fila dice mover hacia abajo el control de la esquina inferior derecha de la tabla, algo que estuvimos haciendo ayer, ¿verdad? Y si queremos insertar datos directamente en la celda por debajo de la tabla, esta función realmente, esta opción funciona y cuando no tengamos, habilita la fila de totales de la tabla. Que ya vamos a terminar de ver esa parte. Seleccionar la celda inferior derecha de la tabla y pulsar la tecla tabular. Que ya vimos que con tab, la tecla que está a la par de la Q, vamos avanzando de lado a lado. Y luego, para insertar las columnas, el funcionamiento es igual. Y ayer estábamos viendo que también se puede hacer con el uso de las teclas de control y el signo más. Al agregar una columna, automáticamente agrega todo el formato de la tabla para que lo podamos ocupar. Si damos clic derecho en alguna de las celdas de la última columna y le decimos insertar columna, la va a agregar automáticamente al lado derecho. Para eliminar las filas y columnas, damos clic derecho sobre cualquier celda que pertenezca a dicha fila o columna. Y seleccionamos la opción eliminar y podremos elegir entre columnas de tablas o filas. Un atajo de teclado para eliminar una fila es pulsando la tecla control y el signo menos. Esto elimina. Y también para eliminar una columna es con el teclado control, la barra espaciadora y después control menos. En la fila de totales, esta es una de las características de gran conveniencia de las tablas en Excel. Y es que podemos agregar fácilmente una fila de totales que hará cálculos automáticamente para cada columna que nosotros le vayamos indicando. De forma predeterminada se lo agrega a la última columna. Al crear una tabla en Excel, la fila de totales estará deshabilitada y para mostrarla debemos ir a las herramientas de tabla, diseño, opciones de tabla y marcamos fila de totales, que es la opción que usted ve aquí en pantalla. Vamos a ver también la segmentación de datos. Que esta proporciona botones en los cuales nosotros podemos hacer clic para filtrar tablas de forma rápida y nos muestra cuál es el filtro que hemos creado y cómo se agrega una segmentación. Se da clic en la tabla, luego en la pestaña diseño de tabla, seleccionamos la opción segmentación de datos y en el cuadro de diálogo marcamos las casillas con las cuales queremos hacer el filtro. Y esto hace más fácil la comprensión de lo que estamos mostrando en el momento de cómo nuestra tabla se ha comprimido. Al hacer clic en cualquiera de los botones de segmentación de datos, se aplica automáticamente el filtro a la tabla. En este caso puede ser una tabla normal como hemos aprendido o lo vamos a ver más adelante también en una tabla dinámica. Entonces, abra por favor el archivo de la sesión de ayer. Yo lo abro y paso a asistencia. Se me cierra. Abre el de la sesión 17, ¿verdad? Sí. De acuerdo, Emerson, ahorita voy a pasar la asistencia. Por favor, decir presente con el micrófono y la camarita abierta. Y si no puede, escríbelo en el chat, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Blazy y Amilet Durán Sánchez. Diego Alberto Ramírez Beltrán. Buenas noches. Buenas noches. Emerson Alejandro Martal Martínez. Martín, presente licenciada. Buenas noches. Listo. Buenas noches. Gracias. Gracias. Fátima Judith Aguilar León. Gracias, María González. Jacqueline Alejandra López Díaz. Presente. Listo. Jennifer Marlene Flores Salguero. Presente. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. José Alberto Ayala Quintero. Buenas noches. Presente. Buenas noches. Gracias. José Antonio Cixco Portillo. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Jocelyn Yvette Bermúdez Hernández. Josué Daniel Orellana Rodríguez. De acuerdo, Jocelyn. Juana Patricia García de Zarceño. Presente, Lick. Listo. Karina Elizabeth Paredes Peñate. Presente, Lick. Muy bien. Katy Elizabeth Peñate de Paredes. Presente, Lick. Listo. Luzguín Guillén Brant. Presente. Muy bien. Marta Concepción Carballo Pineda. Noé Emanuel Valencia Flamenco. Buenas noches, Lick. Presente. Buenas noches. Gracias. Roberto Alonso Palma. Zaira Vanessa Aguilar Hernández. Buenas noches, presente. Buenas noches. Gracias. ¿Alguien que no haya tomado su asistencia? O todos ya estamos ahí registrados. Bien. Tenemos acá estas tablas. y la vamos a pasar a un archivo nuevo. Miren, ahí donde dice BD, Datos Externos. Denle clic derecho y le vamos a dar en la opción Mover o Copiar. le aparece ese cuadro. Ya llegó hasta ahí. Muy bien, Jocelyn. Gracias. Entonces, los demás ya llegamos a ese punto. Sé que aún no están cambiando de pantalla. Bien. Entonces, donde dice Mover al libro le vamos a... ¿A dónde nos vamos a posicionar? Disculpe, para dar Mover o Copiar. En la hoja de cálculo, en el nombre de la hoja de cálculo. BD, Datos Externos. Y ahí le da clic derecho. Y tiene que cargarle al cuadro que está viendo ahorita en pantalla. Sí, sí, ya. Gracias. Vale. Entonces, después de esto, usted le va a marcar Nuevo libro. Y le da Crear una copia. Y luego de eso, le da Aceptar. Ok. Entonces, mire, tenemos la base de datos en un libro nuevo. Perdón, yo me perdí. ¿En qué parte? Eso no estaba aquí. ¿En qué parte? Me fui a traer agua, entonces. Entonces, no ha dicho nada. No. Va. Entonces, vengo acá. Va. Abre el archivo práctica sesión 17, el que trabajamos ayer. Sí, ya tengo el día. Entonces, aquí donde dice base de datos, clic derecho. Ok. Luego, mover o copiar. Ajá. y selecciona el nuevo libro. Aquí, nuevo libro. Le dice crear una copia y aceptar. Entonces, cuando haga eso, se va al libro uno que automáticamente se crea y ahí tiene la tabla. ¿Sí? Sí, funcionó. Muy bien. Entonces, este archivo le vamos a poner de nombre práctica sesión 18. El nombre del archivo práctica sesión 18. Ya llegamos aquí. Sí. Bien. Entonces, seleccionemos toda la tabla. ¿Recuerda cómo seleccionarla toda? un control chip espacio. Bueno, en mi caso, sí, es control chip espacio. Ok. Y en otro sería control chip asterisco. Asterisco. Muy bien. Que le funcione mejor. ahora que ya lo tenemos. Vamos a dar formato como tabla. Y aquí seleccionamos por ejemplo esta blanco estilo de tabla claro 11. Cuando le dé clic le pregunta si la tabla tiene encabezados. Usted le dice sí. Sí tiene encabezado. y damos aceptar. El formato que tiene no es el que habíamos seleccionado pero es porque ya tenía previamente un formato. Entonces miren lo que vamos a hacer. Vamos a inicio y aquí en el botoncito borrar usted le va a clic donde dice borrar formatos. sí ya encontramos esa parte sí le ok damos clic y va a tomar el diseño que escogimos vamos a poner el de la pared este no tiene mayores cambios vamos a poner acá este ok y recuerde que el botón de filtro es para quitarle el botoncito y al grupo a la columna de fechas hay que ponerle el formato de fecha ok lo tenemos así aquí hay un detalle si usted ya observó la tabla está mala en algún momento le perdió el formato y el vendedor es este es este está en el revert a mí me parece bien pero que sí porque vendedor me parece el código no va pero por ejemplo en vendedor tienen que estar los nombres en superficie es esta información es que yo creo que la la modifique vamos a hacer algo en el precio vamos a eliminar este precio de vento la vértica 17 está así igual no nos fijamos entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a este que dice columna 1 la vamos a eliminar recuerde que lo puede hacer control espacio y control menos para eliminarla aquí aquí este es la superficie este es el precio de venta y este es el vendedor y el precio de venta le vamos a poner formato de contabilidad así ahora si tenemos una tabla normal hagamos esos cambios vea mi tabla voy a hacer zoom para que vea los cambios realizados lo pero no 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 Ya lo tiene. Chili. Chili. Ok, sí, ya lo tenemos. Continuamos. Venimos acá a diseño de tabla y aquí está la parte de la segmentación de datos. Y en la parte de segmentación de datos le vamos a decir que la queremos por tipo. Y le vamos a decir seleccione superficie, aunque ya le vamos a cambiar el nombre ahí también. Y de la aceptar. Porque aquí me puso a la par la provincia y la provincia es la columna D. No sé por qué tenía esa tabla así desordenada. Acá estamos. Y este son los superficies. Lo tiene así. Ya lo tenemos así. Sí, ya. Ahorita lo estoy modificando. Ok, ok. Lick, después de segmentación, de elegir insertar segmentación de datos, ¿qué vamos a hacer? Tiene que marcar la opción tipo y provincia y después le da a aceptar. Vale, gracias. Ya le he hecho. Ok. Entonces, si usted le da clic aquí en Barcelona y luego le dice que quiere casa, le hace un resumen. Sí, vemos que la información se filtra, le muestra solo los datos que coinciden con lo seleccionado. Sí o sí. Sí, muy bien. Entonces, usted puede venir y cambiar a la industrial, luego puede irse a oficina, piso, suelo, local, industrial o decirle, no, mira, ahora quiero el de Girona. Entonces, aquí está la provincia y acá está el tip. Ok. Ok, si usted quiere su tabla de nuevo, borra los filtros y listo. Ahora, yo quiero seleccionar varios datos a la vez. Entonces, mire, selección múltiple. No, primero dele clic a casa, luego selección múltiple. Si usted le dice que quiere casa, local, oficina. Puede marcar solamente varias opciones, solamente lo que necesite. Graficar, graficar, filtrar, y luego, aparte de esto, usted le puede decir que solo quiere Barcelona o solo Girona, Leida y Tarragona. Vamos a decir Leida. Y aquí abajo, ahorita, póngale su nombre y hace una captura de papel. A esto, antes de, puede cambiarle el color, mire, para que combine con la tabla. Maestra. Hola. En mi caso, donde dice tipo, no me tiras el filtro. ¿Cómo así? Ahorita le muestro. Ok. Me va a mandar, ah, espérame, ahorita voy a, dejo yo de compartir para poderla ver, porque si no es muy chiquita y ya no veo. Pero yo lo veo. ¿Cómo no? Por la cámara. Ajá. Sí, sí. ¿Ya la encontró? Va, espérame, me voy a quitar yo. Va. Sí, no, no se preocupe. Va. Ah, lo que pasa es que es por la versión. En su caso, si le da clic en casa, le clic en casa. Ay, déjeme, ay, no se preocupe. Va, denle un clic. Para poder seleccionar, por ejemplo, local, va a tener que presionar la tecla control y darle clic ahí donde dice local. No se preocupe. No se preocupe. No se preocupe. Dígame que me falta una tercera mano para detener la cámara. No se preocupe. Dígale a la nena que le ayude presionando la tecla control. Ahí le da clic en local. No, pero debe mantener presionada la tecla control. Ajá. Y oficina. Oficina. Ok. En su caso, por la versión de Excel que tiene, por eso es que es así. Que usted tiene que presionar control y seleccionarlo. Ok. Dígale que que hace despierta a esta hora dormidita debería estar. Ok. Ahí está. Ahora sí le funcionó, ¿verdad, Beatriz? Bien. Recuerde que todo esto me lo manda en WhatsApp. WhatsApp. Ya estuvo, creo yo. Sí, así es. Así es, así es. Gracias. Vale. Los demás ya lo tenemos. Gracias. Recuerde que no es lo mismo tener seleccionada la segmentación que tener seleccionada la tabla. Ahora bien, usted puede mover la segmentación para donde la necesite y ubicarla en el orden que quiera. Ahora, aparte de eso, usted puede venir acá y en la segmentación donde dice botones, usted le puede poner dos columnas o tres o cuatro. Bueno, ahí, la vez que usted quiera, le vamos a poner dos ahorita. Entonces, mire, le cambia el tamaño. Y ahí está. Haga esos cambios. Muy bien, los demás. Perdón, maestra. ¿Qué cambio dijo que iba a hacer? ¿Perdón? ¿Por estar tomando la foto? ¿Qué cambio dijo que iba a hacer? Es que por estar tomando la foto, no lo hizo. Ok, tiene que mover provincia hacia arriba, abajo le pone tipo, y aquí donde dice columnas a tipo le pone dos columnas. Ok, muchas gracias. Bueno. Hasta ahorita me pude conectar, Lick. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién me habla? Quiero ver. Marta. Martita, va. Es que aquí no me aparecía. Como no tiene la cámara activa, se queda escondido entre los demás. Ahí estoy. Ya la vi. Ya la vi, ya la vi. Ok, ahora sí ya la estoy viendo. Va, Martita, ahorita le pongo la. Ahí, perfectamente. La existencia. Ok. Bien. Entonces, tenemos así nuestra tabla. Y acá es un filtro lo que hemos hecho. Y qué pasa, maestra, si yo tengo totales, se actualizan, no se actualizan, o qué. Vale. Vamos a quitar los filtros que tenemos. Recuerde que para eliminar los filtros, le damos clic en la opción borrar filtro. Ok. Entonces, nos ubicamos en la tabla. Vamos a diseño de tabla. Y aquí vamos a marcar la opción que dice fila de totales. Lo encontramos. Sí, li. Muy bien. Entonces, observe. Como les decía yo, el total lo incluye en la última columna. Pero no quiere decir de que por lo que lo puso ahí, eso es. Acá le vamos a dar clic en este y le vamos a dar en la opción ninguno. Aquí, mire. Y usted marca ninguno. Ok. Entonces, cuando usted le ha marcado ninguno, desaparece. Pero sí podemos venir acá y donde dice superficie, ponerle promedio. Y también al precio de venta, ponerle promedio. En este promedio de la superficie, le vamos a quitar todos esos decimales. Le vamos a dejar un decimal. Que quede así. Promedios. En ambas casillas, hemos puesto promedio. Ok. Muy bien, Jocelyn. Entonces, yo tengo aquí mis valores. Y decíamos, ¿qué pasa si yo hago un filtro? ¿Se actualizará la información o no? Después de marcar Barcelona, le vamos a decir tipo casa. Y ahí está el total. Podemos, voy a quitarle el cheque a todos. Y vamos a marcar varias. O una por una, vamos a ver. Oficina. Mire, son 2, 4, 5 de oficina. Mire el promedio que aparece. ¿Será que es el mismo que teníamos antes? No. Mire. Cambia. Según el filtro. Se pudo hacer esta parte. ¿Se pudo hacer esta parte? Sí, me salió. Muy bien. ¿Lo demás? Sí, me salió. Ok. Hay dudas al respecto. Si usted quiere un conteo, quiere saber cuántos datos tiene en cada una. Por ejemplo, aquí en la B302 le podemos decir recuento. Parqueo. Ya le dio. Entonces, si yo cambio a suelo, son 7, parqueo son 15, mire, local 12, oficina 5, industrial 16 y en casa son 9, para Barcelona. Si usted le cambia de provincia, los valores van a cambiar. Gracias. 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 quien ha escrito y se lo me parece en 12 ahí en Girona y el tipo es local verifique esa parte ya me cambió de 17 ok los demás yo me quedé en qué parte hija no me fijé cómo hizo para sacar la línea del total puede estar tomando la captura no me fijé vaya tiene que venir en diseño de tabla y ahí le pone fila de totales ya está sí, ya vaya ahí en esa parte primero hay que quitar el de aquí usted le dice ninguno el de la última columna ya ya sí chile chile ok entonces igual en la columna F le da clic y le pone promedio ok promedio sí sí ya ok igual para la columna E promedio y por último en la columna B le ponen la función recuento en la C me dijo ¿verdad? B B ah la B ahí le pone recuento vale ya ok recuerde ponerle los filtros para que los valores estén iguales bien los demás ya llegamos a ese punto ok ok entonces podemos observar que los subtotales se van actualizando esta segmentación como ya vimos es como un filtro entonces me puede decir usted mire yo ahorita necesito los de Barcelona de tipo casa y oficina marque los dos y aquí en tipo podemos venir a inicio y decirle ordenar de la A a la Z así ya aparece en primero casa y después oficina sí en total son 14 y si yo solamente quisiera el precio de venta el vendedor y la provincia digamos para sacarlo de hacer lo que la tabla muestra de esos tres o cuatro campos usted dice ocultar los demás sí eso ya es aquí clic derecho ocultar porque la mayoría de filtros o las segmentaciones son para los registros de la tabla pero si usted necesita solo ver tres campos de la tabla el resto lo puede ocultar por ejemplo ocultemos ahorita la operación clic derecho ocultar entonces eso no me va a afectar a los filtros que yo haya creado ok y si lo oculto no pasa nada la información no la he perdido está por aquí escondidita usted puede venir y copiar y vamos acá le podemos decir por ejemplo pegar valores pegar formato de valores y números y acá trae el formato de número o pegar formato de valores y origen miren y acá no trae la columna presiono escape acá que tengo oculta la operación no la trae incluida en el paquete si vamos a repetir esta acción o lo pudimos hacer si lo puede hacer ok muy bien los demás hola yo les pregunto después no vale que me diga no sé maestra porque no vi si yo le estoy preguntando después que usted me diga no maestra porfa repita y yo vengo y repito pero me dejan avanzar y cuando ya avance me pregunta así no es justo como dicen bueno si lo podría repetir vaya voy a eliminar esto ok tenemos la tabla donde ya le hicimos filtros hasta ahí estamos todos sí bien ahora la columna C la vamos a ocultar ok y entonces yo ya tengo mi ojo ocultar es que yo no la tengo a la vista pero los datos existen no es que los haya eliminado simplemente no están a la vista entonces cuando yo ya tengo mi filtro y esta es la información que yo quiero copiar marcamos de la A1 a la H aquí dice 302 claro pero vamos a seleccionar los 14 registros que obtuvimos del filtro entonces cuando ya lo tiene así le da copiar y le aparecen ese montón de hormiguitas no se preocupen vamos a la hoja 2 y aquí en pegar tenemos la opción que dice formato de valores y origen damos clic y ahí está la información miren ojo que no se trajo la la columna oculta ni ni las filas y estos totales son ya valores numéricos no son las fórmulas que tenemos aquí cuando usted regresa y tiene todas esas líneas solo presiona escape y ya deja de activarse entonces este es el resultado que usted debe tener ahorita ya está se pudo muy bien tenemos alguna duda referente a yo solo tengo como una duda que veo porque cuando yo me posiciono en una celda arriba de la fórmula dice igual pero digamos un ejemplo en la parte de superficie en esa celda qué significa 101 estamos en esta hoja o estamos en esta otra hoja en esa hoja en esta y qué datos estamos viendo porque no veo ningún 101 es que cuando yo me pongo donde dice en la columna superficie en el total de abajo cuando me posiciono en la celda sale la fórmula en la parte de arriba este número este ese es el número de la función que estamos ocupando en ese momento los subtotales quiero ver lo vamos a hacer aquí voy a borrar esto no voy a borrar solamente los datos si yo tengo la función subtotales por ejemplo acá en la c yo le pongo igual subtotales esta las que tienen fx son las funciones yo le doy clic ahí y si vemos me aparece un listado de todas las funciones que yo puedo ocupar para los subtotales si yo necesito contar miren puedo poner el número 2 si y a donde quiero contar marco las celdas que me van a servir para mi conteo pero ojo ya vamos a ver la diferencia aquí me da cero ¿por qué? porque la función contar porque solo es para números exactamente entonces aquí vamos a ver otras subtotales si vemos solo aparecen contar contará contar y contará de nuevo no sé si esta nos va a funcionar vamos a probar va contará nos devuelve el total de valores que tengo acá arriba pero maestra en el otro no era el número 3 aquí la función que se está ocupando es la 103 y usted aquí ocupó la 3 ¿por qué? ah si yo vengo y oculto una dos filas mire me sigue diciendo que tengo 14 registros y es cierto eso ¿cuántos registros tengo ahorita a la vista? 12 oculto 2 exacto 12 oculte 2 entonces ¿qué sucede? aquí en la función subtotal el número de función a partir a partir del 101 todos los que llevan el 10 anticipado sirve para que no cuente las filas ocultas entonces si yo marco esta ¿sí? me da 14 pero yo vengo y oculto estas dos mire el resultado 12 entonces acá el número de función es la que nosotros queremos ocupar para obtener un resultado hasta la 11 sigue contando las filas aunque estén ocultas pero a partir de la 101 a las 111 esas celdas son excluidas igual funciona si yo me pongo acá el precio de venta es igual a subtotales le voy a poner suma la función 9 de estos valores ok al tenerlo así presiono enter y listo ¿qué pasa si yo lo hago con la función suma pero esta la 109 y son los mismos rangos en este primer caso el resultado es el mismo ¿verdad? lo tenemos así ahorita ok entonces si yo vengo y oculto tres filas esta sigue tomando en cuenta hasta las filas ocultas pero esta excluye esas filas que yo no estoy viendo ok entonces los subtotales aquí me he adelantado un poquito al tema pero es para que nos quede claro la función el número de función determina si incluye o excluye las filas ocultas así como en este caso que excel automáticamente le puso 101 si chile gracias tenía esa duda ok perfecto alguien más tiene otra duda hola en parte no ok son los demás quedó claro así como la noche claro como lor chato como lor chato también tan rico que lor chato bien si quedó claro veamos que aprendimos el día de hoy alguien que me quiera aportar es el otro sí pues para mí fue nuevo eso de insertar segmentación siento que es bien rápido buscar información correcto y es como más práctico que los filtros los filtros ahí usted tiene que ir y decirle qué es lo que quiere filtrar cómo lo quiere y todo pero si trabajamos con la segmentación es solo ir y dar un clic cuando tomamos segmenta pero la segmentación en el cuadro le muestra los valores no repetidos de la tabla ok usted puede ver la información pero le va a mostrar los valores no repetidos por ejemplo voy a quitar aquí los filtros solo para terminar y yo le puedo poner el problema si yo le pongo una segmentación de la fecha que voy a tener un conflicto mire porque es tan grande porque la segmentación lo que hace es agregar los valores no repetidos de mi tabla ok como yo puedo tener 10 veces la palabra parqueo pero me lo va a copiar a mí solo una vez igual si tengo la columna venta y venta alquiler solo me lo va a mostrar una vez cada uno pero en el caso de los valores numéricos si ya se complica un poquito porque si hay mucha variedad toda esa variedad que usted tenga se la va a mostrar en la segmentación ok entonces los filtros si muestran esa como redundancia en los filtros no lo que pasa es que la ventaja de los filtros si yo tengo acá el botón de filtro es que aquí en el precio de venta yo le puedo decir mire muéstrame los días mejores los que sean igual a un valor que sean menor mayor cualquier condición y si ve acá también lo tengo todo los no repetidos pero tengo la facilidad de venir a decirle entre y que esté entre un valor y el otro ok pero todavía no nos compete este tema sino la parte de la segmentación ok los invito a que realicemos el evaluado de la sesión 18 y nos vamos a ver el día lunes mañana no lunes mañana es para que usted vaya a ver el desfile cabal vaya a ver el desfile con su familia disfrute descansa y así nos vemos el día lunes ok feliz noche gracias feliz noche nos vemos el lunes feliz noche gracias gracias adiós buenas noches buenas noches finalizo para todos chao chau